No, porque ella me provoca ¿Qué va? Doña Vicenta Doña Vicenta le tira duro mal ¿Pero por qué fue? Es que a veces la Marta habla Tendría que me estirpar Sí, porque a mí en esa vez me cayó mal Donde el Titi le fue a chismosear De que le quebró sus huevos Hasta la Jackie le dijo De que no fue así Ay no, ahí está Excelente leche Bueno, entonces Ya Se le fue la vejiga Bueno Entonces Les voy a mostrar Cómo va quedando el adornado De Doña Isabel Para saber si es Su nena o su nene Ahí va ¿Cómo está Isabel? No, ya no le puedo decir Debe se va a caer Yo no he visto Yo no he visto a la muchacha Ni siquiera la conozco Pero aquí estoy Hoy la va a conocer No, ni Don Lee no la conoce No, ni Don Lee Nadie va a venir acá Nadie va a venir Y como así se hace mejor La sorpresa Porque ya lejos Pero si van a traer A tres familias De allá Más que todo Van a traer Conocidas Ajá Porque si no Solita ya se va a sentir Rara Digo yo Ajá Yo la veo igual Que todas Miren yo con la ¿Cómo se llama? Con su piñada Con la Gaby Yo se decía Que era nena Porque cuando yo Resulté embarazada De Jeremy Yo me demacré Mucho Ajá Me dio mucho vómito Me dio mucha migraña Y yo a ella La miraba tan capaces Ajá Y o sea No sé Te ve Marte Sí Te ve No lo sé Si te quedas miendo Fijamente Sí Bájenle un poquito Para que te oscurezca más Y se le hace una chivorea Ajá Quítenle de aire Y entonces Yo decía Que era mujer Y fue mujer Cabal Ajá Pero A veces Se engañan A veces Porque conmigo Había muchos Que decían Que era mujer Allá va Y yo soy mujer Ajá Ajá Sí Para el bebé Que llevaba Ahí en la panza Ajá Sí Y fue Y era Varón Es cierto Ajá Pero a mí Si Jeremy Me sacó el jugo Al principio Va a decir Ya ahorita Cuando vea a la muchacha Le voy a preguntar A ver Si es niño O niño Cuando le vea la panza Voy a avanzar Va a querer Le atinó a la Gaby Vamos a ver a doña Isabel Sí A ver si La marca ¿Ya la has visto? Este Pues bien Ya tiene rato Que ya no la hemos ido a ver Ajá Y yo la vi hace poquito Pero en los videos Cuando lo íbamos a hacer Ajá De ahí ya no la he visto Y ya Como ya nos vamos allá Es cierto Ya tenemos rato De nuevo Ya ahorita Vamos a poner A descomponer Yo no sé por qué Dicen Se van a componer Si es a descomponer Así Porque ahí ya está bien compuesta Con su cuadradito Que va mal Pero cuando Así Uno se Va a marir Este Y Queda uno Todo adolorido O sea Si es por cesárea Queda más tiempo Más que así Que así normal Porque así normal El dolor es Nada más Cuando lo va a tener uno Ajá Pero en cambio Con la cesárea Es descuento Queda ahí por la cortada Díganse ¿Ah? Queda ahí por la cortada De la cesárea ¿Y usted lo sube normal? ¿O cesárea? Yo cesárea ¿Por qué? Yo le dije a mi mamá Cuando yo tenía Como Seis meses Yo aquí en la casa Lo voy a tener ¿Dónde? ¡Fregado! Y el Jeremy Se me ha adelanto Ay no Entonces Tuve que tener por cesárea Porque si no Se moría ayer Y como uno Por los hijos Hace lo que sea Y eso es cierto Sí Más que la griselda Ya vino la griselda ¿Eh? Y está Sí Ahí Ah Sí Lo puede ser ahí ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? Ahí va quedando Nomás Agarramos así El adornado Porque como que Acá se miraba Se mira muy oscuro Entonces no se iba a ver bien Ahorita se están Poniendo Se están colocando ya Unos globos Por acá Aunque ese Ese toldo verde Se hubiera levantado Un poco ¿Verdad? O arremangarle La parte de acá ¿Verdad? Ajá Para que se pudiera enfocar Sí Para que quede bien Calidad para allá Ajá Porque si yo Agarro a enfocar acá Entonces me va a tapar Un poquito Si hombre Pero Es que sería llamar al señor Porque al don Porque esto Él lo pone con esto Entonces sería de llamarlo Y que lo preste para acá Es cierto Porque si no Se lo va a venir ¿Cómo quedan esas vejillas? Una chicha va a decir otra vez Muchas personas ya conocen A doña Isabel Más las conocen En horas de loma Ellos van a ver Si dan Si es nena o nene Ajá Que dejen su comentario Ahí Cabal ¿Qué va a hacer? Yo soy una shot Shooting Y creo que va a ser No sé No le he visto la panza Adivinando así como que a puro Así como que De una vez A ver si le sale Así como que a la Ajá ¿Qué va a hacer? Lo vas a adivinar Es que no Imagínese una panza Ahí porque ¿Cómo es la muchacha? Es delgadita Y su panza No es tan grande Es pequeña Normalita Ajá Varoncito La cara de la No sé ¿Qué va a tocar? Varon va Pero es que A veces miente Porque cuando Miren En Alochapín Ahí la va a ver Porque Fíjense que decían Que cuando Cuando su panza Es pequeña Es nena Y que la De la panza De 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 Mavaroncito Es más grande Ajá Pero la Igual La hermana De Brian Ella echó Una dera Panza Sí Es cierto Y nena Ajá Ahí sí Hay que saber Pero hay que saber ¿Qué va a hacer? Solo la Dairi ¿Sabes? Toda la La gente Va a estar Atacando Ahí va a ver Ahí ya vino La primera invitada Que fue La Araceli La Araceli Digo yo La Griselda Pero hasta aquí ¿En cuál canal? En Alochapín Están como Ay Dios Le tiene que ir subiendo Porque creo que Ancierto subieron Ya ahorita Ya hay bastantes Videos Vamos a ir a ver Por acá Para mientras Ustedes véanlo ahí Luego me da su opinión Aquí tenemos A Araceli Araceli ¿Qué? ¿Dónde le comé a Leli? Ya le daban Ya Ya le puso Su caberito Chiquitín A ver si va a ser Un titito O va a ser Una mujercita Una mujercita O un titito Toma 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 Lo que sí A nene Le va a encantar Los frijoles Pues Los frijolitos Dice mamá Para que A un niño Le guste bastante La comida Hay que dárselo Seguido Cuando sea chiquito Y Porque si no Le dan Solo una cosa Cuánto Le van a usar Los frijoles Es cierto Hay que darle Los frijoles Que coman Cabal Eso es cierto Que coman De todo Caldito De quema Caldito Frijol Caldito De pescado Caldo De re Es cierto De toditito Toditito Que era Si Ya ahorita Ya se terminó De cocinar Gracias a Dios Ya tenemos Los frescos Por allá Y pues Venimos a hacerle Un poco de javerito Aquí a doña Noelí ¿Sabes qué quedaría bien? Aquí una bombita Alemán Ya que gracias a Dios Ya hay luz ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Ajá Esto quita la gana De lavar ¿Qué hay aquí en la mano ya? ¿Sí? La de acer y también Cuando lava Le toca sacar ¿Aquí? Sí Si 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 Pues la que va lavando Tiene que sacar su agua Ajá Se va a bañar Hay que sacar Es cierto ¿A quién tiene que sacar su agua? Doña Noemía Ahí se bañan Ahí Este Aquí en la pila ¿Sí? ¿Aquí? Y no Se puede hacer Algún tapado Porque va que así Uno se baña Con desconfianza Ah sí Así Se baña Con algo de pena Que pasa a la gente Es cierto Pero de repente Acá echar un agua Y lo vamos a esconder Es cierto Ajá Porque está muy En la orilla Acá Ajá Acá va Sí Platicamos con Araceli Que una bombita aquí Queda bonito Sí Porque vean Y luz Solo se apacha Y ya Cabal pues Así como estaban allá Con Roma Verdad Solo se apachaba Y ya Ya se llenaba la pila Cabal Pero primero Dios Tengo las manos Sí Primero Dios Poco a poco Poco a poco Se va a ir arreglando Ya Sí Y entonces Fue que me lo sacaron Ya vio Sí Paró Era tan pego De parón Siente Así siente Siente Y así fue como El Jeremy Nació Tres días Antes de conseguir Los ocho meses Ah O sea que Por eso fue Yo pensé que Nena 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 Ajá Yo digo que es varón Digo que es nena Es varón Porque la panza Porque la panza No se le echa De ver así Redonda No que puntuda Viene así No, no la tiene muy grande Puntuda y bien chiquita Ah bueno Yo digo que es varón Nena Yo digo que es nena A ver que pasa A ver que pasa Entonces chicos Yo voté que es varón Dos varones Y dos nenas Ojalá que sea Pero yo lo que sé Que va a ser bien Contesta doña Isabel La otra vez Pues no me preguntó Nada doña Isabel De decir Dígame Que es porque Ella ya está acostumbrada Si todos los niños Que ha tenido Ella no sabe Sexo Y no hasta que nace Entonces por eso Ella no No mucho Le prestó atención Pero ya ahorita Va a estar contenta Con esta sorpresa Que le tenemos Acá Vamos a enfocar De este lado también Miren ve Se ve bien bonito Y esperemos Que le guste a ella Porque se está haciendo Para que le guste Y Va pues